Estuve dos años con la beca Fulbright, hice un máster en la Universidad de South Florida y bueno, pues me fue bastante bien y me contrataron cuando terminé el máster y estuve de ayudante de investigación. Cuando me fui a Estados Unidos tenía muy claro que a mí me gustaban mucho los procesos de memoria, intentar entender cómo recordamos cosas, por qué nos olvidamos de algunas. Una disciplina apasionante, el intentar entender por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos, es decir, intentar estudiar cómo funciona nuestra mente y cómo podemos mejorarla también, pues me parece fascinante. Viendo qué consecuencias tiene el hecho de estar todo el rato intentando decidir entre dos idiomas y teniendo que hablar en uno y el otro o ignorarlo, pues qué consecuencias tiene en otros aspectos como la atención, la memoria. Pues realmente creo que la tecnología ha influido muchísimo porque cuando yo empecé, pues no teníamos la posibilidad de mirar directamente qué pasaba en el cerebro en los humanos. Lo que se ha desarrollado es la posibilidad de visualizar qué pasa en el cerebro mientras que estamos realizando una serie de tareas. La posibilidad de influir en esos procesos, intervenir, pues sabemos que se deterioran, sabemos cómo va funcionando. Entonces lo que estamos intentando es ver si podemos influir para mejorarlo. Eso es, digamos, como el reto del futuro. Gracias. Gracias por ver el video.